hola amigos y amigas de molinos modernos hoy les traigo una deliciosa receta pan minuto para la cual necesitaremos harina arizol winter margarina huevos queso polvo para humillar azúcar sal levadura iniciamos un saludo ¡Gracias! Para continuar con el proceso lo vamos a realizar manual Vamos a realizarlo manual para que sí quede un poquito más rústico Vamos a pesar unidades de 450 gramos Formamos la boya de 450 gramos Es opcional Queremos de que el pancito nos quede rústico Una semi punta Mentamos con huevo Lo bañamos en queso Puede ser queso bagases o quesito parmesano Y así va para el otro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!